Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 24 de octubre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Secretaría de Salud Federal actualizó el semáforo epidémico nacional, en el cual Jalisco continúa en color naranja, que significa nivel alto, mientras que Chihuahua incrementó de riesgo a alto a máximo, y tres entidades están en riesgo de pasar a rojo, Durango, Coahuila y Nuevo León. En los últimos 15 días, la Cruz Verde del Gadillo Araujo ha tenido un repunte de pacientes por COVID-19 internados en este puesto de socorro, ubicado a un costado del Parque Alcalde. A pesar del aumento, el director de los servicios médicos municipales, Miguel Ángel Andrade, indicó que la unidad médica está al 30% de capacidad. En la unidad de medicina familiar 171 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la vacuna contra la influenza se encuentra de manera intermitente. Derecho a vientes señalan que la fecha más próxima que les han dado es en una semana. Sin embargo, hay que correr con suerte porque, de acuerdo a médicos de la clínica, la vacuna se termina rápido. Con el objetivo de apoyar a la reactivación económica y social del Estado, ese viernes arrancó el programa Todos Reactivamos Jalisco, una iniciativa del sector privado y la sociedad civil organizada, que buscará la recuperación desde el sector agroalimentario. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara. Guadalajara. Whoa! hurting